540 constituyentes que lleven la voz y el poder del pueblo a una asamblea nacional originaria y plenipotenciaria. 540 constituyentes elegidos por el pueblo venezolano de manera directa, secreta, universal, a nivel territorial y a nivel sectorial. Es la constituyente más democrática que logra el sueño que tenía nuestro comandante Chávez de darle la voz a los trabajadores, a la clase obrera, a los campesinos, a los comuneros, a los empresarios, a las personas con discapacidad, a los cultores, a los artistas, a las mujeres, a los estudiantes, a la juventud. El dilema de Venezuela, hoy 23 de mayo del 2017, el dilema está muy claro, El dilema se resuelve muy fácil, constituyente o violencia. Y el dilema se resuelve de manera muy sencilla. ¿Votos o balas? ¿Qué quiere el pueblo? ¿Ustedes quieren ir a votar? ¡Vamos a elecciones ya! ¡Elecciones directas, secretas, constituyentes, popular, constituyentes, democráticas! Si queremos paz, tenemos que conquistar la paz, defender la paz. Y yo les entrego un arma para la paz, la Asamblea Nacional Constituyente, gran instrumento, el arma de paz constitucional. Paz, constituyente y paz, constituyente y soberanía, constituyente y poder popular. Dado en Caracas, a los 23 días del mes de mayo del año 2017, año 207 de la independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana, procedo a firmar como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, las bases comisiones para la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Constituyente ya! ¡Constituyente ya! ...de los puntos, primero y segundo de la cuenta, se sometieron a voto de la cuenta. La presidencia le concedió, finalizada la aprobada, acto seguido. La presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Ormán. Tercer punto, la consideración del cual se declara el estado de excepción y emergencia económica en todo el país. Y recordó a los presentes el cumplimiento de los cuatro meses y cinco días, quien estuvo detenido injustamente en el estado de Nueva Esparta. Para iniciar el debate, intervino el diputado Freddy Guevara, seguido de los diputados que se conformaba por los diputados Julio Gómez, Freddy Guevara. Seguido, se posó a considerar el segundo punto para finalizar el alcalde Alfredo Ormán. Finalizó el 9, mediante el cual se declara el estado de excepción y emergencia económica, el cual ha servido para profundizar la crisis económica que hoy sufre. Muchas gracias, señorano secretario. Por favor, indicarlo por hacerle costumbre. Primer punto, comunicación suscrita por el diputado. 30 días para la entrega del informe correspondiente. ...de finanzas y desarrollo económico, mediante la cual solicita a todos que estudien el caso del diploma del puente Juanape 2. ...de fraude constituyente que se quiere llevar... ...venezuela, señores periodistas... ...la mayoría es soberana, es un tirano el que se pone en... ...una Venezuela que va a continuar luchando, protestando, estando en todas las calles del país hasta que nosotros logremos que sea verdaderamente el pueblo venezolano el protagonista de su futuro con unas elecciones libres, con un sistema que permita que tengamos libertad de los presos políticos, con un sistema donde no haya inhabilitados, con un país donde haya producción y donde se abra para todos los venezolanos la comida y los alimentos que espera el pueblo de Venezuela. ...incluso en el 2007, movimiento que nosotros estuvimos, Chávez no se atrevió a hacerlo de esa manera sino que convocó una reforma, porque es lo que dice la constitución. Y hoy Maduro se salta todos esos pasos, que no es nada más que es que los venezolanos podamos decidir si queremos o no, es que los venezolanos podamos votar. Ese pequeño detalle, hoy Maduro se lo está saltando con esa fulana base constituyente. ...